Campanazo, columna de Luis Guillermo Echeverry Hoy desperté a cuenta de la voz de la conciencia preguntándome ¿Qué habrían hecho mi padre y mi abuelo por su patria en este momento? Y eso me llevó a escribirles una reflexión a todos mis amigos empresarios a quienes admiro y respeto, pues son quienes generan el empleo en este país y arriesgan los patrimonios de sus familias para que muchas otras familias tengan oportunidad de trabajo, puedan tener un ingreso y progresar y que al final de cuentas son quienes con sus tributos mantienen al estado. Debo reconocer que como aprendí en el torneo, el mundo se divide en dos, en los que se ponen delante y los que están detrás de la barrera. En las economías también solo hay dos tipos de actores, los que pagan la nómina y los que están en la nómina. Por tanto la conclusión debe ser simple y clara, el que paga pone las condiciones y para hacer valer esas condiciones es que existen las instituciones privadas y las asociaciones o gremios de los sectores productivos. Son los empresarios y los trabajadores en oposición a los burócratas gubernamentales e institucionales los que le suman en lugar de restarle al PIB de las naciones. Es el sector privado el que produce y agrega valor. El sector público por definición solo gasta a cuenta de los tributos de los privados y por ello debe exigírsele que sea mucho más responsable y diligente en el manejo de la cosa pública. Pues bien, esta reflexión me obliga a preguntarle a cada uno de los empresarios del país ¿Qué pasa si un gerente o un empleado de confianza elegido por ustedes como dueños de su negocio los engaña en la entrevista y resulta borracho, supuestamente tiene una adicción, no cumple los compromisos, engaña a clientes y proveedores, contrata a ladrones, cambia a los celadores para que no hable, no oiga y no entienda nada de lo que pasa, le pagan bonos a los trabajadores que roben, hace un pacto con los pandilleros del barrio y entra a la fábrica de las bandas de ladrones por la puerta de atrás, se vuelan los presupuestos, altera las cuentas, insulta a la junta directiva, incumple el reglamento laboral y además utiliza a sus familiares para manejos indebidos e incluso ilegales de asuntos críticos para el negocio? Creo pues que la respuesta es unánime y clara, lo echan de inmediato, ¿acaso será que no? Y entonces, dígame, ¿por qué los gremios donde los empresarios que pagan los impuestos en este país están afiliados y que representan a los sectores productivos no le piden cuentas al empleado de todos? ¿Qué es hoy el presidente del país? Así lo hicieron los gremios y los empresarios patriotas en la época de Rojas Pinilla y le pidieron que se hiciera a un lado del poder y colocaron a un hombre honorable, al mejor que tenía el país de entonces, como fue Alberto Lleras Camargo, a manejar el país y a operar cambios que le permitieran a la nación dejar el camino de la confrontación y abordar el del trabajo y el progreso. Y entonces fue así como el país progresó. ¿Qué estamos esperando pues? Ya basta de cobardía, individualismos y de tanta conveniente ingenuidad. Colombia y la clase trabajadora e indefensa nos ha dado todo. Es el momento de empezar a actuar responsablemente y no volver a las permisivas formas anárquicas que tanto le han costado a una democracia que demanda lealtad con el Estado de Derecho y con los valores fundamentales de nuestra nación. Los políticos actores del partidismo enfermizo que hoy está en manos de 38 movimientos partícipes en elecciones y una justicia comprometida ideológica y materialmente, no tiene voluntad ni capacidad ética para curar las enfermedades de nuestro sistema democrático, pues no están dispuestos a sacrificar un ápice de su estatus e ignoran que este desaparecerá en la confusión y el caos de un Estado fallido con una economía quebrada. Esto es, los líderes políticos y gremiales que dejaron solo a un presidente en 2021 cuando lo quisieron bajar del poder. La justicia y los parlamentarios que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley no lo van a hacer, pues están comprometidos activa o pasivamente con un sistema totalmente corrupto. Hoy cuando sabemos que todas las otras instancias se quedarán cortas esperando a ver qué pasa en menos de tres años y a sabiendas de cómo se manejan bajo la mesa los procesos electorales y al bazar de la contratación estatal, le corresponde a la ciudadanía civil encabezada por los empresarios y sus gremios exigir que el verdadero cambio sea una renuncia y que se instaure un gobierno que respete el pacto social y la constitución y la institucionalidad y se pueda volver a garantizar la seguridad nacional, la operatividad de la justicia y convocar a unas elecciones democráticas y limpias en los siguientes comicios presidenciales. No dejemos para mañana lo que puede hacerse hoy. En el momento hay únicamente dos caminos para elegir. Establecer de inmediato un plan de acción alrededor de una unidad o propósito nacional y actuar como lo hicieron nuestros antecesores hace 60 años o como lo hizo Perú hace poco. O seguimos permitiendo que nos apliquen la falsa cartilla democrática del socialismo del siglo XXI con la cual consumaron el desastre venezolano. La elección es nuestra y es ahora. De lo contrario, nuestra cobardía nos la reclamarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.